¿Qué? ¿Quién es pillo? Vení abajo Te invito a pescar, te invito a pescar Y tú, pitorro probar Contigo haría de todo menos cartas jugar Te invito a pescar y tú, pitorro probar Contigo haría de todo menos cartas jugar Giovanni Vázquez, Giovanni Gran Feliz día de los padres, felicidades Te quiero papá, te quiero papá Esto es para mí